Tal vez me faltó mucho por darte, te agradezco por el aguante, soy yo el que no supo amarte Cuántas veces no me lo pediste, querías que fuéramos felices, tú solo querías compartirlo todo conmigo y ya verás Que se vaya bien, sé que lloraré, yo tengo muy claro que probablemente yo no te vuelva a tener Sé que está mejor decirnos adiós y yo te prometo ya no molestaría que me duela el corazón Yo solo espero que algún día me regales tu perdón, tú te mereces todo el mundo y no te lo puedo dar Que se vaya bien, sé que lloraré, yo tengo muy claro que probablemente yo no te vuelvo a tener Sé que está mejor decirnos adiós y yo te prometo ya no molestaría que me duela el corazón Yo solo espero que algún día me regales tu perdón, tú te mereces todo el mundo y no te lo puedo dar Oh, 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 oh Gracias.